hola muy buenas y bienvenidos un día más a este canal de juegos y más como ya estáis viendo hoy os traemos una partidita rápida a jeans es este juego del proyecto y es el número 6 y es un juego para dos jugadores a partir de 13 años de edad y de 30 a 60 minutos de duración así que sin más rodeos vamos a empezar con la partida bueno pues lo primero que vamos a hacer es colocar estos 5 anillos tanto yo como mi contrincante saluda nos vamos a ir colocando en el tablero así que voy a empezar yo y ahora sí vamos a empezar la partida cómo funciona este juego tendremos que colocar una de estas piezas por ejemplo tal que así y luego mover nuestro anillo a la posición que queramos está prohibido saltar otros aros está permitido saltar fichas y en el momento en el que lleguemos a 5 en raya por así decirlo pues nos llevaremos uno de nuestros aros hasta esta posición del tablero cuando consigamos los tres aros habremos ganado la partida cuando saltamos fichas automáticamente se les da la vuelta las negras pasarían a blancas las blancas pasarían a negras te toca hasta le das la vuelta hasta le das la vuelta a lo menos a lo menos y a a a Gracias. Y las pones en blanco. Vale. Y las pones en blanco. Y ahí lo que querías hacer. Qué mierda. Y ahí lo que querías hacer. Vamos a consultar un momentito a Manuel porque si no recuerdo mal en estos vértices creo que no pueden entrar los anillos. Sí, sí puede. Pues sí. Pues sí, los anillos sí se pueden mover a estos vértices de aquí. Así que ahora ya lo tiene el señorito a juego. Pero indica, o sea, ponlo para que vean cómo es, o sea, ha ido a este vértice. Lo siento con la tuya, perdón. Ah, vale. Entonces no. O sea, eso sí, le daría la vuelta a todas las piezas negras mías. Vale. Y como consigue 5 en fila, pues él ahora elige qué anillo de los que están en el tablero se lleva a su zona. Muy bien. Y ahora me tocaría a mí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Consigo 5 y ahora me llevaría un anillo a mi zona que me voy a llevar este. Te toca. Y no sé si se retiran... No, las fichas se retiran un segundito. No juegues porque creo que cuando se consigue... Sí. Se quitaría además la línea que se ha completado de 5, se retiran esas fichas. Ahora sí, ya podemos seguir jugando. Y nada, seguiríamos jugando con el resto de fichas que hay en el tablero. Simplemente se retira la fila que se ha completado con 5. dátele más. No. 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 Sí, pero le das la vuelta también a las blancas ¿Esta fue la que pusiste? No, pero la que había puesto en el anillo Entonces se queda en blanco No, 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 no ¡Suscríbete! Y como completo 5, esta fila se elimina y yo me llevo ahora otro aro de los míos a la zona que yo quiera. Me voy a coger esto, vamos a echar a la zona de mi tablero, perdón. Vamos 2 a 1. Muy bien. 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 Y te vuelves a ganar, 1, 2, 3, 4, 5. Se retira la fila y retiro un disco. Y tengo ya los 3 aritos y victoria para mí. Muy bien jugado. Pues nada, esto ha sido la partida a este jeans. Hay quien hace esto mismo durante 3 veces y bueno, si durante esas 3 veces tenéis la mayoría, pues habéis ganado. Nosotros esta vez pues lo hemos hecho solamente el que consiguiera las 3 piezas, más que nada para que tampoco se alargase mucho el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, suscribiros al canal y dejadme en los comentarios que os ha parecido. ¡Hasta la próxima!